Cortes de pelo más convenientes según la edad. Hay ocasiones que no sabemos cómo cortar nuestro pelo, pero basarnos en nuestra edad puede ser de gran ayuda, porque teóricamente hay cortes de pelo para cada edad, o sea que hay estilos que se destacarán más al tener en cuenta los años que tenemos. Cortes de pelo para las chicas de 15 hasta 20 años. Esta edad es perfecta para usar el cabello súper largo y del color natural. Además, como son cabellos jóvenes no se necesitan grandes cuidados para lucir una cabellera saludable y hermosa. Al tener el pelo largo las chicas de esta edad se pueden hacer infinitos peinados, donde se pueden destacar las trenzas de todos los gustos que quedarán preciosas en esos jóvenes cabellos. Claramente estas chicas pueden usar otros cortes, pero es una edad para que el cabello largo esté en todo su esplendor. Si tienes esta edad atrévete con un par de accesorios en el pelo y quedarás perfecta. Cortes de cabello para las chicas de 20 a 30 años. Esta etapa de la vida es ideal para experimentar y ensayar cortes de pelo, colores, peinados, etc. Es decir, puedes ir de cabelleras largas, cortes pixies, o cortes bob. Tú eliges qué corte te quedará mejor y hasta dónde te animas a llegar con tu cabello. Es una edad para comprobar cuál es tu estilo capilar y en la que puedes atreverte a looks más osados. No tengas miedo de probar, y arriesgate por un corte lindo y favorecedor. Cortes de pelo para mujeres de 30 a 40 años. A esta edad, por cuestiones de la vida, como trabajo, familia, etc., no se puede innovar tanto en los cortes de cabello, porque aunque quisiéramos, generalmente las obligaciones no nos permiten grandes cambios en nuestros estilos capilares. Entonces, hay que elegir un look un poco más serio y responsable. Pero, a pesar de eso, igual podrán seguir viéndose modernas, es por eso que los cortes por debajo de los hombros son ideales. Además, puedes llevar el cabello en capas, con ondas o totalmente liso. Cortes de pelo para mujeres de 40 a 50 años. Esta edad es perfecta para refrescarse o reinventarse en cuantos a los estilismos capilares, es por eso que puedes jugar un poco más con tus facciones más maduras. No hay que temer a un corte muy corto a lo jaliberri que vemos que le queda perfecto, pero si no te quieres arriesgar tanto, una media melena con un corte en capas también quedará muy lindo. Cortes de pelo para mujeres de 50 años y más. Con el paso del tiempo el pelo se vuelve muy fino, quebradizo, débil, o sea se deteriora y se cae más. Es por esto, que el pelo muy largo a esta edad no es conveniente, es que de esa manera se notaría que hay poco pelo, además dañado, aunque obviamente habrá excepciones como en todo. A las mujeres de esta edad les conviene usar el pelo corto y añadirle volumen. Los cortes en capas son ideales ya que proporcionan más volumen y agregan el efecto de que hay más cantidad de pelo. También, puedes usar el cabello sobre los hombros en el caso de que no lo quieras del todo corto. Queridas amigas, espero que les haya servido estas ideas de cortes de pelo teniendo en cuenta la edad y las tengan bien en cuenta, y recuerden que siempre es importante cuidar nuestra apariencia. ¡Gracias!